26 personas murieron en un solo día por el brote de ébola que azota dos provincias del noreste de la República Democrática del Congo y ha causado ya un total de 957 muertos. La mayoría de estas últimas muertes, 15, son comunitarias, lo que quiere decir que se han producido fuera de un centro sanitario, un hecho que incrementa las posibilidades de contagio en un momento en el que el virus es más propenso a extenderse. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud del país, el brote que afecta a Kibu del Norte e Ituri desde el pasado 1 de agosto ha dejado hasta el 28 de abril 957 muertes, de las cuales 891 confirmadas en laboratorio en 1.466 casos. El control de este brote, el más letal de la historia de República Democrática del Congo, se ha visto obstaculizado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y a la inseguridad en la zona donde operan numerosos grupos armados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y organismos como Médicos Sin Fronteras se han visto forzados a paralizar algunas actividades en zonas como Butembo, uno de los principales focos activos actuales debido a los ataques contra sus centros. En el más grave de esos ataques murió un epidemiólogo que había sido enviado por la OMS a esta localidad para apoyar los esfuerzos de control de la actual epidemia de ébola. Este virus se transmite a través del contagio directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados, provoca fiebre hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa de mortalidad del 90% si no es tratado a tiempo.